Me llamo Ronaldo Bonecki y mi canal es Momoch y colabora ahí con mi mejor amigo. Pues de hecho fue con Momoch, llegué a la escuela, bueno, él ya tenía su grupo de amigos, entonces yo descubrí que él hacía videos y le dije, oye, tengo una idea, qué tal si la hacemos. Y me dijo, sí, hay que hacerla. Le di mi idea y la empezamos a grabar y fue así mi excursión por este bello mundo. Pues, aunque grabar con ustedes es chistoso, creo que el canal, el video más chistoso que hemos hecho es Lechacas Madafakas, fue un día en el cual terminé con cuatro cuadritos en la panza porque en verdad me reí muchísimo y fue un gran video. Ay, güey. Somos la banda más famosa de México, hijo. Órale, ¿y qué música tocan? No sea payaso. Eh, sí. En el final con uno de los integrantes del crew, fue con Hoss. Estábamos grabando también el de tiras, no creo cuál era. Y entonces él tenía una pistolita de juguete y cómo le gustaba hacerme ruido ese en la oreja y era como, ya, vato, deja de hacer ese ruido porque me pones de nervios. Y seguía y era como... Fue el día en el cual más odié grabar porque ese sonidito me destruyó el día. Ah, pues que a veces no se puede grabar algunas cosas porque los videos cada vez van subiendo de calidad en cuanto técnica o artística y no tenemos los recursos suficientes para poder grabar el video como se gusta. Creo que es lo más difícil. Yo creo que en cuanto a mi actuación, cuando empecé a grabar con acá, pues me di cuenta que era una producción medianamente buena, mediana alta, ¿sabes? Ahorita ya grabamos con una buena, pero antes no era tanto. Entonces dije, no, pues si mi cara va a salir en Full HD, 100% real no fake, pues por lo menos que mis actuaciones sean buenas. Entonces fue ahí cuando empecé a leer, a ver videos de actuación y creo que mi actuación, aunque sí es mala, no es tan mala como cuando empecé. Entonces he ido como que evolucionando en cuanto a la actuación. Chakas Madafakas es el video que detrás de cámaras y en el video son muy divertidos. Fueron grandes experiencias grabadas. Siempre hay que seguir ahí porque más allá de los números, más allá de que el video es para ustedes, hay que divertirnos. Entonces al grabar nos divertimos muchísimo, al grabar pasan cosas muy divertidas. Entonces creo que y seguimos con este ánimo, con ese sentimiento de crecer, pues lo haremos porque somos constantes, comprometidos y con buena calidad. Híjole, a mí me tocó en el 415C, qué lástima. ¿No vamos a estar juntos? No, compañero, es toda una tristeza. ¿Y si le hicimos al director? Ya no hay vuelta atrás, Ronnie. Ok, ya está todo hecho. Está bien. Ya. Sí. Ok, ya está! Perdida elango al 5C. Gracias.